El nuevo patrón mayor de la cofradía de Fuengirola... ...le cuenta a un equipo del programa... ...las inquietudes y preocupaciones de los pescadores de la zona. Estamos lesislados por Europa... ...Europa muchas veces desconoce la realidad... ...como decimos nosotros a pie de puerto... ...les islas en despacho... ...y no conoce la realidad del sector. Más de 500 camiones que exportan frutas y hortalizas a todo el mundo... ...utilizan un novedoso sistema de control por GPS. ...la estabilidad de cadena de frío, seguridad alimentaria... ...y ausencia de siniestro". En Vejer de la Frontera existen desde hace siglos... ...unas tierras comunales que pertenecen a todo lo vecino... ...y sólo ellos pueden cultivarlo. La vinculación sentimental y digamos como... ...identidad del pueblo de Vejer... ...con la agricultura y en este caso con las tierras comunales... ...es absolutamente esencial.